En casa, cada fin de año los niños esperan su regalo, intercambian sorpresas, nuestra mesa se llena de muchos panetones. ¡Papi, llegaste! ¡Y trajiste lo que nos gusta! Con el cariño de siempre, Panetones Mircodoni, una de las panificadoras con un nivel de gran prestigio en nuestra selva, brindándote lo mejor de su producto, en tortas, panes, queques y sobre todo, el delicioso Panetón Mircodoni. Panetones Mircodoni, con el cariño de siempre.